Y esto está funcionando No quiere ni que piense Y lo mandó el chill El chill Diablo, combo con el jump Mira, mira tu vida Mira tu vida Oh God, Dios mío Que mucho quita el Capitán América Oye, pero Blue te pondría a usarlo ahora Ese equipo tú lo usabas antes Taskmaster y Captain America Créeme que Yo creo que sí Es buena Uh oh X-Fact Y mataron a Hawkeye Oye, la amenaza del equipo de Payne Como que la volaron Vamos a ver Y Captain America se va también Vamos, esto todavía está Esto está bueno, señoras y señores De verdad Este match está de que Me tiene con los nervios Y es que no estoy jugando Con los nervios parados Ay Ay Correcto Diablo, lo mangó Lo mangó Ay, diablo Él tiene Infinite Si te manga con eso Pero en la parada ¿Qué fue eso? Lo más seguro fue un error de ejecución Pero Este Me gusta Me gusta como Como se mueve Este En Capitán América Tú sabes Con una paciencia Tú sabes La paciencia está rota Como dicen Todo el mundo Por ahí Diablo, vea Hicieron esto en la cara Ahí Eso también fue un error de ejecución Dazzmaster Solo le queda Vamos a ver Para qué sucede En este match Yo sé que Payne Está usando Dazzmaster Recientemente No sé si Vamos a ver Diablo, tenía ahí Para hacer Aquí va por un level 3 Eso es correcto ¿Será que está aguantando Las barras para Hawkeye? No sé Vamos a ver Lo más seguro Diablo, está Se ve difícil Lo más puede ser que sea Un errorcito No lo mata No está Tiene que por lo menos Mangar un combo largo Para matar a 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 Yo creo Es que está difícil Porque Hawkeye Tiene todas las barras Como quiera Si mataba a Wesker Hawkeye tenía todas las barras Para chiquir Si Se quedó con el mismo equipo No cambió No cambió ¿Cuánto está esto? 1-0 ahora Ok Uy Diablo Ay, lo mangaron Ese es hay de magneto Te da tanto tiempo Para confirmar después Si, mano Fue súper bueno Y Combo extendido OTG Diablo Cross Eso me dijo crossover Diablo Diablo Bueno Este Se nos fue el person Y Tomás otra vez Lo vio Lo overhead Ay Yo grabé No podía confirmar nada Verdad Ya lo tienen Para atrás De que Bendy no quiere ni que se pegue Es como que Si, así mismo es Así mismo es Welcome to the obstacle course Ay Por poco podía haber confirmado Ahí un combo Si Y lo mangó Es que Es que El assist de Hawkeye Storba demasiado Ese assist está demasiado Bueno, mano Bueno, ahí está el chipeo Intenso Ahora viene el Hawkeye Y Lo mangaron combo Ay, esto me huele a X-Factor Level 3 Eso es así You are defeated Bueno, 2-0 a favor de Benji A mí me huele que puede ser que haya un reset aquí No cambia No quiere cambiar No quiere Dice que no sé Él se niega a usar a Wesker Dice Too many Weskers on the tournament already Dice ¿Qué tú crees de eso? ¿Viste mi inglés, mono? Isaac, I love your English Tú sabes que estoy cabrón Tú lo sabes Pero tú sabes que bohacho lo digo perfecto Borracho Borracho suena como un americano Esa es la cosa que da risa Borracho suena como un americano THC Para salvar a Hawkeye Oh, nice Si hubiese tenido otra barra Podría haber hecho X-Factor a otro super, hermano Él dice que Él con eso Lo deja a 6 Buena, taggeo That was Some good Pero fue buena idea Taggear a Hawkeye Bueno, no sé Sí, pero simplemente anuló el de esto ¿Me entiendes? Uh-oh Sí, porque Ah, porque tú puedes anular el super de Hawkeye Exacto No, pero Él no tiró el super Acuérdate que era más neto con Wesker Y el hard tagging Este, le tumbó el super a Wesker Ya, lo Está fuerte Vamos a ver Tratando de entrar Pero es que Que Benji Como que tan pronto ve que Que Pain se pega Como que busca la distancia Y empieza con los teles por para atrás Como que Sí, mano Está manteniendo un área Tiene un spacing demasiado De bueno Cabrón Porque No te deja Tú sabes Simplemente no te deja Ya lo cogió Confirmado ¿Gastará al X-Factor para matar a No Quieres a Hawkeye? Él se ha dado cuenta que el problema aquí es Hawkeye Oh ¿Qué está pasando aquí? Ok No importa Nos vimos aquí Muchas cosas ahí Papam, papam, papam Está tratando de mangarlo Este Yo creo que Benji ha jugado con la paciencia de Diablo Lo va a matar Sí Eso es correcto Lo mató Y todavía Benji con el X-Factor Está muy lejos ¿De perro? Ay Buena, buena Eso es over Muy buen Ya está reset ¿Verdad? Reseteado Se fue 3-0 No sé que va a pensar las cosas ahora Sí, creo que va a cambiar Yo creo que va a coger el otro equipo de Wesker Sí Eso es correcto Es que ese equipo Bueno, ese es Benji Bueno, yo no creo que se coja el de Bueno, el Spiderman ¿Tú crees? Bueno, no sé Yo le recomiendo que sacara a Taskmaster Y le pusiera a Wesker Es que el Taskmaster Él empezó a usar el Taskmaster hace poco Hace como una semana y media Como que Ok No sé, como que no está No sé No está como que cómodo en la movilidad Sí Porque no está usando las flechas del aire Como para entrar Porque esa es la única manera Una manera buena para entrar del aire Y por lo menos si está Hawkeye interrumpiendo Yo eso Lo que él tiene que hacer es Snapear a Hawkeye En verdad Siempre que logre mangar un combo a Magneto Coger la oportunidad Snapear a Hawkeye Y tratar de matarlo Diablo, yo me acuerdo que ese era el equipo Que usó Payne En el primer launch Cuando lo hicimos en Mayagüe Sí El equipo que lo usó random Él se hubiese quedado con Capitán América Al frente, no cambiarla de esto Porque Capitán América Coge un asist Y lo que viene es Felpa Y yo considero que ese match No se le debe ser tan incómodo a Benji Porque Benji juega con un panader Que lo usa bastante Debería taggearlo Debería taggearlo Lo dejo pesar Swag Needle Tú sabes que yo no sabía Que significaba eso Que me lo dijeron ahora Eso no mucho que sea inglés Diablo Entrojo Ok Ay no Le salió el otro Super Pero si está en Flymodel Puede tirarle el Super Diablo lo que jugó Si está en Flymodel No puede bloquear Puede tirar el Super Yo estoy casi seguro Que es lo que quería Era gastarle el efecto Y... Ay... Diablo esto está... Es que es Hawkeye Es que yo lo que escucho Triple Arrow todo el tiempo Wow una de las flechas le dio Diablo Pero es over Wow Diablo se fue exactamente This is over Nice done Nicely done Sencillo y efectivo Pain no está como que Medio frustrado Si Pain Pain Obviamente Se nota que Benji se le metió en la mente Ya Benji se está soltando ¿Entiendes? Ya Benji está cogiendo Este... ¿Cómo se le dice eso? Está confiable ya Confiado Que él tiene Es que tiene que snapearlo Es que él tiene que hacer el snap Para Hawkeye Es lo que tiene que hacer Ahora mismo yo creo que Mató a Magneto Pero... Pero que él tiene Diablo último hit Y hizo el... Tagging El tag Él está haciendo por lo mismo Está haciéndole lo mismo a... Si exacto Está haciendo el mismo cross up Si pero el teleport de Wesker Es mil veces mejor Si pero tiene Wesker y Berger O sea es que como que ahora Y ahora viene Hawkeye solo ¡Wow! Le tumbó la movida Lo podrá matar Lo dejó Por no salirse Diablo Wifió Super normal Diablo lo perdonó Lo tiene que matar ¡Ay! Se fue Se fue Diablo lo dejó pasar otra vez Parece que hace tiempo No juega con Le dio Claro es que X-Factor Le voy a 3 Hawkeye Es que es el chip ¡Diablo lo mató! Buen mango Buen mango como digo yo Chúpate el mango Eso lo mató ¿Eso lo mató verdad? Yo creo que sí Yo creo que sí lo mató Sí Sí Y pisito ¿Dónde la muerte? No pues nada Pero esa super se ve tan chicha Sí lo sé Como que sale un tipo O sea un puñito de pisa ¿Cómo que? Bien tecato Está uno a uno ¡Ay Dios! Esto le va a costar mucho Ay se salió Y recuperó Se hubiese ido tranqui A ver ¿Cara de H-C? No, no, no va a ser de H-C Es lo que hay ser Eso tú no se lo puedes hacer Eso es lo bueno de Berger Él cogió Berger para castigar Porque Berger tú no le puedes tirar Diablo Por poco le pasaba lo mismo Lo bueno de Berger Es que tú no puedes tirar mucho Ataca al aire Por el range que tiene Porque te puede mangar Diablo lo cogió Sí Mira la vida de Wesker O sea no le hace nada Ya no Diablo entra Hawkeye ahora Diablo lo mandó Todavía tiene el X-Factor Benji No lo ha gastado No porque él lo hace Para quitarle las gafitas Ay Oh 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 this is over Oh eso Se acabó 2-1 a favor de Benji Diablo 2-1 Nada más ahí la gana Está point Benji Está ya uno A late de uno Bueno Benji Bueno este Benji Ha venido de los losers Y viene vengado Viene vengado Y peleó con Pain Que es la cosa Se fue Se fue Yo creo que se fue Se con boquita Que tal fácilmente Como 800-900 Fácil No 800-900 no No 800 y pico Fácil Pero con el chip que tiene Diablo lo pegó Ok Yo creo que viene Wesker Si Una vez Wesker sin gafita Diablo lo pegó Esto se acabó Ay Ay Ok Un errorcito Ok Diablo Todavía está Wesker El factor Oh oh Perdió el otro No Aprovechó Aprovechó del X-Factor Aprovechó Muy bien Que tenía que hacerlo Tenía que salir Claro que si Vamos a ver Cómo le va Wesker Ahora Ay 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 Y ahora es que está difícil Buena buena Un saldo el counter Diablo Lo perdió Lo perdió Eso se acabó Buena Buena Altyaz%